Hola, habla Steven. Este es Escuela de Steven. Quiero hablarles hoy de Twitter, que es la compañía que se llamaba Twitter. Ahora se llama X Corporation. Elon Musk compró esta compañía en el 2022 y le cambió el nombre en el 2023 a X Corporation. Antes la compañía era dueño de otras personas y le voy a hablar brevemente de eso hoy en este vídeo. Este Twitter, anteriormente conocida como Twitter X. Es un servicio de micro bloqueo, producto de X Corporation desde su creación en mayo del 2006. La creó Jack Dorsey, que era el que era dueño antes de cuando empezó Twitter, que se llamaba Twitter para ese tiempo. Y su lanzamiento fue en julio del 2006. La crearon en marzo de 2006, pero no la lanzaron en el mercado hasta julio de 2006 del mismo año. Esta plataforma ha adquirido una amplia popularidad a nivel global. Se estima que cuenta con más de 500 millones de usuarios, generando diariamente alrededor de 65 millones de tweets. Ha sido denominado el SMS del internet. La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud con un máximo de 280 caracteres. Originalmente 140. Este... Twitter es una compañía como Facebook que se llama ahora Mega... Meta... 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 Metaverse se llama ahora. Meta... Meta... Metaverse se llama Facebook. Estamos hablando de otra. Twitter... Es otra compañía que se parece a Facebook... a Metaverse, pero habla mucho de deporte. Habla también bueno en acciones o criptomonedas. Si usted quiere saber si una criptomoneda... una acción es buena, usted lo que tiene que hacer es... arriba, empujando dice Stacks... y después ahí... poner el signo de Dólar... y los cuatro... los cuatro símbolos de la acción. Por ejemplo... si quiere saber cómo está Apple, poner el símbolo de Dólar... A-P-P-L. Para Apple... y ahí... la gente tú vas a... vas a hablar de... las diferentes acciones... diferentes cosas... van a hablar de deporte... eso es como de deporte y de acciones, de cosas así. Cuando... antes de que la comprara Elon Musk... y la tenía Jack Dorsey y otros... otras personas más... en la compañía no era libre... no era como... libre en expresar todo. Ahora que la compró... Elon Musk es más libre en expresar... cosas... después que sea... después que sea algo ilegal... después de expresar lo que tú sientes... después que sea legal bajo... las leyes... pero antes... cuando no era Elon Musk el dueño... había muchas restricciones en la compañía... pero Elon Musk cambió esas restricciones. Elon Musk... también yo creo que va a usar Dogecoin... como la moneda principal de X... tal vez en el futuro... eso sería bueno... invertir en Dogecoin... la criptomoneda Dogecoin... para el futuro... yo creo que es la moneda que... Elon Musk va a utilizar para X... él menciona mucho a Doge... porque parece un perrito... y él le parece que eso es bien simpático... entonces Dogecoin... para él es... la primera moneda que él más le gusta... porque él tiene un perrito... de eso... el perrito de la moneda Dogecoin... el símbolo de la moneda Dogecoin... es el perrito que él tiene... no sé qué clase de perrito es... pero es un perrito bien... bonito... de esa raza... y él le gusta la moneda... porque... es una moneda que parece a su perrito... entonces yo pienso que en el futuro... puedo usar... a... a este... a X... para... Twitter... que... se llamaba Twitter antes... pero ahora se llamaba X... entonces sería bueno invertir en Dogecoin... porque cada vez que... que... Elon Musk... en... en... en X... o cuando era Twitter... decía... Doge... hacía un tweet... que decía... Doge... eso... hacía que la moneda creciera... porque... como... Elon Musk... tiene mucha... o sea... que tiene mucha... empuje... porque él es una persona... muy famosa... y... como él es el hombre más rico del mundo... cuando él dice algo... la gente... le hace caso... cuando dice... Dogecoin... empiezan a comprar mucho... Doge... y eso hace que la moneda crezca... él tiene ese tipo de poder... son... eh... esto es otra compañía... que él tiene... adicional... que él tiene como... quince compañías... X... es una de las compañías... que él obtuvo... eh... 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 bueno este... eh... les voy a hablar... de... creo que eran... son como cinco... personas... que eran los dueños... de... Doge... de... Twitter... cuando era Twitter... y... cuando... en julio... del... 23... del... 1923... Musk... 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 cambio el nombre... y compro... compro... a Twitter... en el 2022... y... en el 2023... le cambió el nombre... a... X... le compró a Twitter... por un par de billones... de dólares... billones... él tiene mucho dinero... puede hacer eso... el hombre más rico del mundo... era el primero... y sigue siendo el primero... antes era... el... el otro... que hacía cartera... pero parece que... las acciones bajaron... del que hacía las carteras... esas... este... Bhutan... Bhutan... y ahora... el... el cayó de nuevo... en... el ser el hombre más rico del mundo... entonces... este... cambió su nombre... a X... y... esto... esta... compañía... es una compañía que está creciendo mucho... y... Twitter... y... eso era lo que te le tenía que decir por hoy... que Twitter es una compañía... otra compañía de Elon Musk... y... espero que le guste el vídeo... y que... me den un like... y que tengan un bonito día... gracias... y les voy a hablar de otras compañías... que tienen Elon Musk... en el futuro... Bye... que tengan un bonito día... y gracias... y denme un like... y... 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 también... suscríbanse a mi canal... que tengan un bonito día... Bye... y... y...